De a poco se normaliza el suministro, al menos es el panorama que indican desde YPF. Hay disponibilidad de gasoil grado 3, que sería el premium, según lo señaló Sebastián Barju, referente de Capega, cámara que nuclea a los propietarios de estaciones de servicio. El que aún presenta un faltante más acentuado es el grado 2, que es el más económico. Y con este cuadro de situación, los transportistas de carga pueden disponer de combustible, pero deben pagar por el más caro. La situación en cuanto al suministro de gasoil en lo que respecta al mes de julio, mejoró considerablemente porque hay mayor disposición de gasoil. Lo que sí hay, esta mayor disposición de gasoil, se da en lo que se refiere al gasoil del grado 3, o al gasoil grado premium, y hay menor disponibilidad en lo que se refiere al gasoil del grado 2, que es lo que consumen generalmente los transportistas o el agro. Se ven obligados a pagar un gasoil por lo menos de 189 pesos, respecto a los 139 que es el gasoil común, una diferencia importante, de casi 50 pesos por litro, pero bueno, en esta situación, repito, se mejora el abastecimiento, pero no así el precio. Barju explicó que esta situación se da en YPF, pero que en otras banderas aún no poseen un stock tan holgado para el suministro. A su vez, explicó que el cupo, al momento de hacer la carga, se flexibilizó para aquellos que eligen el gasoil grado 3. En este caso, pueden disponer de al menos, en esta estación de servicio, de una carga de hasta 600 litros. En el gasoil grado 2 sigue cupificada la venta, y en el gasoil grado 3 se están llenando los tanques a los transportistas o a quien lo requiera. Ahora, ¿se sabe cuándo se va a normalizar el suministro del grado 2? Y esto es muy difícil que se normalice en el corto plazo, porque todas las importaciones que se están realizando es el gasoil del grado 3, y es el gasoil que está llegando para superar esta crisis. Así que no creo que en esta zafra, por lo menos en este periodo, se solucione este problema. En tanto, en Concepción, en esta estación de servicio, ubicada en la avenida Bicentenario, había espera de vehículos para efectuar su carga de combustible. Le dice que viene un camión, ponele, y tiene que esperar, esperar, y que siempre va a haber, pero no hay nada. ¿Y hay algunas veces que quedan algunos sin cargar? Claro, por ejemplo, vos quedan a cola y quedan, no cargas, digamos, alcanza, porque traen ciertos litros y no cargan todo. Días atrás, estamos demorando más de 10 horas, demoran a veces, porque justo ayer han traído el gasoil a la hora de vuelta. Claro. ¿Qué es lo que le dice? Y que no hay, no hay gasoil. Que no hay, sí, que no hay gasoil, que espera que llegue, todas esas cosas. Es muy difícil conseguir gasoil. Claro. Se dice que está todo solucionado, pero es mentira, ¿no? Pero es mentira. Es mentira. O va, tienes que andar esperando, y a veces va, y capaz de liberar. Justo iba pasando, iba el ingenio, entonces he visto la cola, y me he parado, y siempre ando con un tacho atrás, y por la duda, porque... Claro. Porque tiene que ser así, tiene que andar así, porque por ahí a veces te venden 50 litros, a lo que te vende 50 más.